Por último, desecho las cápsulas y me decido por un plástico. Este plástico lo pondré aquí antes, hay una rejilla para evitar la salida del sustrato, le pongo por pan para conseguir mayor aireación y añado el sustrato. A partir de ahora, tengo el adenium obesum que ya... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!